El estado de emergencia sanitaria actual ha obligado a cerrar las escuelas públicas en todo el país. Una situación sin precedentes que lejos de desmotivarnos, reafirma nuestro compromiso con cada uno de nuestros estudiantes. Siempre me he sentido orgulloso de representar a los trabajadores de la educación de México. Y ahora más que nunca, porque ustedes han sido los primeros en alzar la voz y decir, la educación de nuestros niños y jóvenes sigue adelante. Somos los maestros y las maestras de México y nada nos detiene. Mi mensaje a todos los padres de familia es que cuenten con nosotros, así como todos los directivos, el personal docente y de apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, contamos con ustedes. Juntos reanudaremos las tareas escolares desde cada hogar, respetando así las indicaciones sanitarias para combatir esta pandemia, sin interrumpir el calendario escolar. En sus hogares, el CENTE estará nuevamente con sus hijos a partir de este 20 de abril. Durante este periodo vacacional que ha concluido, los dirigentes hemos estado vigilantes de los temas de seguridad social. Hemos planteado al director del Issste que se destine el 25% de las reservas para fortalecer el área de salud, que se pospongan los descuentos a quienes tienen un crédito hipotecario o un crédito personal, así como la disminución del porcentaje de los intereses. Por otra parte, no hemos descuidado los temas laborales y salariales. También estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, informando y orientando a la sociedad sobre esta contingencia. Hemos extendido la generosa solidaridad del gremio, poniendo a disposición del presidente de la República más de 250 mil metros cuadrados de espacios, que son patrimonio del CENTE, en los que se pueden habilitar casi 16 mil camas hospitalarias. En esta semana, entregaremos al personal médico que atiende en los hospitales Issste Covid, equipo de protección sanitaria. Es una muestra de nuestro reconocimiento y gratitud. Finalmente, mi mensaje para ustedes, compañeras y compañeros, es, estoy honrado de representarlos con dignidad, que sin duda, son lo mejor que tiene México. Palabra de maestro. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación